Caminante extende siempre, llega Ispelarra y Alcuera Carretando ferramientes y esperanzas de otra tierra Y abradores del calizo, semadores de la piedra Necios pal que vos explotad, artesanos pal que aceñan Canteros de Coadonga, los que vayáis a la riera Si queréis beber buen vino, cortecha y la tabernera Canteros de Coadonga, los que vayáis a la riera Al compás de les mazaes, es miga y hace la pena Apigaz en señal daes, rayal alba la serena Va la flor del vuestro oficio, es vallado pa' la iglesia Sin volver más beneficio, corrió, refugio y ya feria Canteros de Coadonga, canteros de Coadonga No vayáis a la riera 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 Que vos la tienen llorada Los mozos de la riera Canteros de Coadonga, canteros de Coadonga No va a ser más a la riera ¿Quién estorgará a estos hombres? Hombres como otros cualquiera ¿Quién acollera a otros hombres? Es mi tiempo en esta llena Que sean los asturianos Rebónche y tú, y que se sienta El son de mil entamazos Retrañendo pelao sedana Canteros de Coa Canteros de Coa A falla y vos en arriera Sois el corazón del cueto El pulmón de la ribera Canteros de Coa A falla y vos en arriera A falla y vos en arriera ¡Quieres que se sienta en la ribera! Gracias por ver el video